Tengo un trozo de pan seco. No suelo comer comida tan barata. ¡Yo nunca he comido algo tan caro! ¡Increíble! Todos tuvieron suerte, menos yo. No me comeré esta cosa. ¡Alto ahí! No puedes tirarlo. ¡Tienes que comerlo! Puede que tenga que comerlo. Pero no quiero. ¡Ah! ¡Qué terrible crujido! Tampoco es fácil para mí. ¡Qué desastre! ¡Terminé! Emma, es tu turno. Me pregunto cómo se siente comer comida barata. Ahora lo descubriremos. No está mal. No estaría de más limpiarme un poco. No me molestarían tus servilletas. ¡Vaya cuánto dinero hay! Estuvo delicioso. Me sorprendió. Ahora estoy lista. Te ves patética. Ahora Emma tiene una barriga enorme. ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! Tengo que hacer algo urgente. ¿Dónde está mi entrenador? ¡Pep! ¡Ayuda! ¡Oh, vaya! Tenemos que hacer algo urgentemente al respecto. ¡Vamos a entrenar! ¡Ahora mismo! ¡Vamos, Emma! ¡No seas floja! ¡Corramos! ¡Tú puedes! ¡Adelante! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Solo hazlo! ¡Eso es! ¡Excelente! ¿Y bien? Solo falta un poco más. ¿Cómo me veo? ¡Como un millón de dólares! Gracias, Ted. Aquí está tu paga. ¡Estoy de vuelta! ¡Perfecta, como siempre! Nunca he comido bocadillos con billetes. ¡Y lingotes de oro! Incluso yo no puedo permitirme manejar el dinero así. ¡El dinero es tan delicioso! ¡No puedo parar! ¿Pero qué está haciendo? ¡Eso es increíble! ¡Terminé! ¡Oh! Todavía me queda un diamante entero. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Mis pobres dientes! ¡Pero sigo siendo feliz! ¡Miren esto! ¡Ahora puedo generar dinero de verdad increíble! ¡Genial! ¡Una lata entera de Nutella! ¡También tengo Nutella! ¡Y es de colores! ¡Estoy muy contenta! ¡Ya obtuve la pasta de chocolate normal, pero me gusta! ¡Claramente Emma tiene un tarro más grande! ¡No tuve nada de suerte! ¡Sigue siendo la primera en comer! ¡Lo sé! ¡Oigan! ¿Por qué no hay casi nada? ¡Qué mala suerte! ¡Esto no es justo! ¡Pero no importa! Voy a verter leche adentro. Y preparar un batido de chocolate. También será genial. Y por supuesto, muy sabroso. Es una pena que sea tan poco. ¡Pero estuvo increíble! ¡Mari, es tu turno! ¡Por fin! ¡La pasta de chocolate se ve increíble! ¡Espero que sepa igual de bien! ¡Wow! ¡Estoy encantada! ¡Quiero comerme todo a la vez! ¡Oh no! ¡Mi mano está atascada! ¡Chicas, ayúdenme! ¡No puedo hacerlo sin ustedes! Tengo una idea. Mi abuela dijo que el jabón ayuda en estos casos. ¡No puedo hacerlo sin ustedes! ¡Funcionó! ¡Tenía razón! Solo que ahora mi mano está toda enjabonada. Emma, te toca a ti. Con mucho gusto. Es un envase bastante pesado. ¿Qué puedo hacer? ¡Exacto! Necesito ayuda. Austin, ¿dónde estás? Hola, Emma. ¿Necesitas que levante el envase? Sí. Tienes que verterlo justo en mi boca. ¡Aquí vamos! ¡Sí, baby! ¡Oh, hola, chicas! Suficiente. Detente ya. Austin, mira hacia abajo. ¡Oh, oh! Señorita Emma, lo siento. Yo, yo... Ya me voy. ¿Por qué te pago? Creo que debería empezar ya como la más bonita. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Un vaso de agua? ¿Es una broma? Echaré un vistazo más de cerca. Me temo que eso no te ayudará. Chicas, creo que ya sé qué es. Necesito tomar una bolsa de té para preparar un té. Y tengo una en mi bolsillo. Aquí tienes. ¿Una bolsa de té? Nunca he visto algo así. ¿La gente pobre usa esto? De acuerdo, veamos qué pasa. El agua se está tiñendo de marrón. Voy a probar. No me gusta. Nunca volveré a tomar té para pobres. Tienes que tomártelo todo. Asqueroso. Tendré que tirar esto. No, no. Se puede reutilizar. Qué pesadilla. Nunca me bajaría a ese nivel. Soy práctica. Ahora abre tu porción, Bella. Vaya, hay mucha soda. Ni siquiera sé por dónde empezar. De todos modos, creo que usaré este sorbete divertido. Me pregunto qué sabores son. Mmm, cereza. Qué inusual. Miren, mi lengua está rosada. Genial, ¿verdad? Ahora probaré otro color. Qué divertido arcoiris. Me pregunto qué le pasó a mi lengua. Ah, eso no es nada. A mí me parece genial. Gracias, Emma. Sabes, estuve pensando y creo que es hora de cambiar de look. Tendré que usar a mi estilista personal. No te preocupes, Bella. Vamos a hacer algo. Necesito un atuendo brillante. Las lentejuelas son lo clásico. Acá hay algo interesante. Pruébatelo y yo me ocuparé de tu peinado. Aquí vamos. Vaya, me gusta. Es algo nuevo y muy inusual. Estoy feliz de haber cambiado mi look. Gracias, Kevin. Adiós, preciosa. Emma, solo faltas tú. No entiendo. ¿Por qué hay tantas copas aquí? ¿Qué hago con ellas? Saludos, preciosa dama. Esta es una bebida de colección. No es justo. Eso era para nosotras. Debe haber un error aquí. Vaya, qué hermoso brilla. Supongo que esa bebida vale una fortuna. No hay duda de eso. Oye, sírveme a mí también. Te pagaré. Lo siento, pero la botella ya está vacía. Desafortunadamente, no puedo ayudarte. Está bien. Esa pobre chica ni siquiera podrá apreciar el sabor de una bebida tan cara. No te apresures en sacar conclusiones, Susie. No soy un gourmet, pero sé mucho de comida. Emma, no puedes tomar la copa de abajo. Oh, no, la pirámide colapsó. Pero no importa, sigue siendo deliciosa. Me gusta. ¿Quieren probar? Gracias. Mmm, huele increíble. A mí no me gusta mucho. Señoritas, tenemos que continuar. Oh, no, creo que no debí darme prisa. Dios mío, este pescado apesta. Me voy a ahogar. ¿Quién come esto? No me atrevería, pero definitivamente tendrás que probarlo. Muy amable de tu parte, Susie. No, lo siento, no puedo. ¿Camarero? Venga, por favor, necesito su ayuda. Comas ese pescado. Parece que está podrido, pero ya que lo pides, por supuesto. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Yo creo que ese pescado se ve muy bien. Me gustaría probarlo. Vaya, lo hace muy rápido. Bravo. Sabía que lo harías. Gracias. No fue fácil. Eres digno de una recompensa. Puedes irte. Buen trabajo, Bella. Bien hecho. Veamos cómo te las arreglas tú. Cubiertos y salsas. ¿Pero qué significa esto? Aquí está su filet de pescado. Oh, muchas gracias. Se ve muy bien. Y los utensilios serán muy útiles. Es hora de probar este plato divino. Es tan fácil de cortar. El cocinero se ha esforzado mucho por mí. El pescado es tan tierno. Esto sí es cocina. Quiero comerlo todo de una vez. La salsa está deliciosa. Genial. No esperaba eso de ella. Susy, me estás asustando. Me encanta comer. Si me permite, me llevaré los platos. No tengo palabras. Emma, ahora es tu turno. Es difícil llamarlo un plato. Hay un acuario aquí. ¿Qué voy a hacer con él? No quiero comer un pescado vivo. Así son las reglas. Tengo una idea mejor. Pero no van a saberla. Voy a comerme todo, ya que insisten. Oh, Dios mío. Me da miedo de mirar. Pobre pez, no se lo merecía. Finalmente no están mirando. Ven aquí, te salvaré. Muy bien. Te esconderé y te dejaré. No pienso comerte. Mira, realmente lo hizo. Estuvo delicioso. Asesina. No sé dónde está nuestra comida. No me gusta que nos hagan esperar. No lo haré, Bella. Me gustas mucho. Quiero proponerte matrimonio. Toma este anillo. Oh, esto es muy inesperado. Ni siquiera sé qué decir. El anillo es hermoso. No es un diamante. Es un caramelo. Está celosa de mí, Susie. Emma, ¿qué te parece a ti? Genial, nunca he visto algo así. Huele delicioso. Parece que es un caramelo. Te lo dije, Bella. Emma, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué la amiste mi anillo? Porque es delicioso. Ahora tendré que tirarlo. Está lleno de tu baba. Qué asco. ¿Por qué haces eso, Bella? Pensé que querías estar conmigo. Me rompiste el corazón. Por favor, no te vayas. Parece que alguien tiene un desorden en su vida personal. Eso es seguro. Hola, cariño. Por fin te encontré. Ah, vete. No me toques. Susie claramente no tuvo suerte con su pretendiente. Quería darte un anillo como muestra de nuestro amor eterno, por supuesto. Pero aquí tienes flores también. Esto no es un anillo. Acabas de manchar mi dedo con un rotulador. Gracias por tus estúpidas flores. Lo siento, necesito ayuda. Sáquenlo de aquí. ¿Y nuestro amor? Oh, por fin se fue. Chicas bellas, confiesen, ¿cuál de ustedes es Emma? Tengo que ver a mi princesa. Probablemente se equivocó y quiso decir Bella. No, no, no. No quiero a Bella, sino a Emma. Ahí estás, mi diosa. Voy hacia ti. ¿A mí? ¿Es una broma? No puede ser. Siempre supe que me casaría con un príncipe. Y aquí está tu anillo de diamantes. Pruébatelo ahora mismo. Claro, estoy lista. Guau, qué brillante es esta piedra. Miren, chicas. Vale una fortuna. Debe ser un error. El príncipe no podría elegir a esa chica. Dame el anillo. Oye, yo lo cogeré. Yo lo vi primero. ¿Dónde está mi anillo? Ay, qué hermoso cielo estrellado. Oh, no. Parece que nos excedimos un poco. Guarda el anillo. Es mío. Aquí está. Pensé que lo habría perdido para siempre. Tengo que ponérmelo. Es tan hermoso. Una fuente de oro. ¿Qué podría ser mejor? Vaya, se ve genial. Mi fuente de chocolate tampoco está mal. Eso es seguro. Mi fuente no puede competir con la suya. Es muy humilde. Sí, claro. Está hecha de cartón. Creo que debería empezar. Ya sé. He querido un teléfono dorado por mucho tiempo. Es hora de hacer realidad mi sueño. ¿De verdad va a funcionar? Sí, lo logré. Ahora tengo un teléfono de oro. Genial. Me gustaría tener eso también. El oro es bonito, por supuesto. Pero el chocolate es mucho mejor. Sabe muy bien. Mira lo delicioso que se ve. Me gusta mucho. Genial. Yo también quiero probarlo. Oh, ¿qué pasó con mi fuente? Felicidades, se rompió. Me olvidé que estaba hecha de cartón. Solo acepta que no obtendrás chocolate. Pero te dejaré mirar cómo como el chocolate. Tengo una idea mejor. Voy a robar un poco de ese chocolate con un sorbete. No hay nada mejor que el chocolate derretido. Pero ¿a dónde se ha ido? Susie, ¿fuiste tú? No, yo tengo mi propia fuente. Debe ser Emma. Exacto. Tiene la cara llena de chocolate. No te enojes, Bella. Realmente quería algo dulce. Esa no es una razón para comer el chocolate de otros. No lo volveré a hacer. Pero valió la pena. Genial. Lo tengo. Ahora voy a publicar esto. Chicas, son tan graciosas. Primero tenemos que deshacernos de toda la basura. ¿Por qué hay tantas cosas innecesarias? Nunca pensé que mis habilidades serían tan útiles para una limpieza. Incluso puedo mover las camas. Pero eso no es suficiente. Lo principal es deshacerse del resto de la basura. ¡Listo! Fue un éxito. ¿Qué tenemos en el plano? Ahora trabajas tú, Lily. Encantada. Plantaré unas semillas mágicas. Y yo lo cubriré con agua. Por cierto, también es mágica. Ahora crecerá una hermosa cama. Mira, es increíble. Genial. Bien hecho. Pero una cama no será suficiente. Usaré mis superpoderes. Listo. Ahora tenemos dos camas. Chicas, es hora de empezar a pintarlas. Esto es muy relajante. Pero las plantas interfieren con la pintura. ¡Qué horror! Está muy sucia. La pintura debería ocultar esto. Quedará muy bonito. También tengo que pintar la escalera. Me gusta mucho pintar. Y este es mi color favorito. Subiré al segundo piso. También tengo que pintar aquí. Mira qué hermosa cama tenemos. Chicas, somos muy buenas en esto. Hemos terminado la primera etapa. Es hora de agregar un poco de comodidad a estas camas. Tienen que ser muy acogedoras y suaves. Y no estaría de más decorarla con plantas. ¡Qué bonito! Las plantas son los mejores amigos del hombre. Y no solo puedo hacer una decoración. Puedo hacer cualquier cosa. Como estas cortinas. Para que nadie me moleste al dormir. Ya casi has terminado, Lily. Es hora de perfeccionar mi cama también. Nada más suave que una nube blanca. Voy a distribuirlo alrededor. Ahora tengo que añadir un poco de luz. ¡Qué belleza! Es como si estuviera sentada en las nubes. Yo también traeré muchas mantas y almohadas. Pero esto no será suficiente para mí. Será perfecto cuando agregue una piscina. Lucy, ¿puedes ayudarme? Necesito que lo infles. Fácil. ¡Gracias! ¡Genial! Solo queda rellenarla con agua. ¡Perfecto! Ahora mi cama es mucho más divertida. Nada mejor que divertirse en la piscina. Creo que todos estarían de acuerdo conmigo. Aunque falta algo. Lucy, necesito tu ayuda otra vez. ¿Me puedes secar? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Gracias! Ya no me distraigas. Estoy meditando. No hay nada más acogedor que una manta roja. ¡Y almohadas rojas! Me ha dado mucha hambre. Creo que sé lo que voy a comer esta noche. Primero necesito una fogata. Ahora prepararé malvaviscos. Chicas, deséenme buen provecho. Algo falta aquí. Necesito agregar algunos detalles. Como flores. Combinan muy bien. Y también necesito un poco de luz. Tengo hambre. ¿A nadie le importa si hago crecer un naranjo por aquí? ¡Vaya! Creo que es una buena idea. ¡Genial! Me encantan las naranjas. Además, es una buena opción para un almuerzo saludable. Estoy de acuerdo con Lily. También me faltan detalles. Creo que estas cortinas rojas encajarán perfectamente. Ahora me siento como en casa. Es tan acogedor y hermoso. Y también necesito agregar algo de luz. Ahora está perfecto. Me falta algo. ¡Exacto! Prepárate, pescado. Voy a prepararte en unos momentos. No te preocupes. Te salvaré. ¿Dónde está el pescado? ¿Ahora qué voy a comer? Ahora tengo un amigo. Lo llamaré Nemo. Mi pequeño mundo acuático será mucho más bonito. ¿Qué más puedo añadir? Lo sé. Me vendría bien poner una cortina. Así crearé una sensación completa de privacidad. Y, por supuesto, un poco de luz. ¡Qué belleza! Yo echo mucho de menos a mis amigas las nubes. Pero voy a arreglar eso rápidamente. Y esto no es todo. Un arco iris encajará perfectamente entre las nubes. ¿A quién no le gustan los arco iris? ¡Qué bonito! Pero tenían razón, chicas. Las cortinas también serán útiles. Ahora sí parecerá que estoy en las nubes. Solo falta agregar un poco de luz. ¿Qué tal? Yo creo que se ve muy bien. Chicas, hemos terminado. ¡Hagamos una fiesta para celebrar! ¡Nos esforzamos tanto! ¡Miren lo que traje! ¡Wow! ¡Wow! Yo también traeré algo. ¡Qué delicioso pastel! Solo tengo que añadir unos detalles más. ¡Vaya pastel! Esto es exactamente lo que necesito. ¿Pero qué está pasando hoy día? ¿A dónde se va mi comida? ¿Chicas? Traje un pastel. ¡Comamos pronto en honor a nuestras nuevas cabañas. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué bueno que hayan más pedazos! Jess, ¿qué has hecho? ¿Por qué robaste mi pastel? ¿Por qué robaste mi pastel? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo no te da vergüenza? ¡No! ¡Lo arruinaste todo! Ahora tendremos que volver a construir todo de nuevo. ¡Esto es música! ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Susy? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son estas personas? No molestes, estoy trabajando. Son trabajadores y me van a ayudar a decorar mi parte. ¿Decorar? ¿Pero para qué necesitas tantos trabajadores? ¿No vas a construir un palacio? ¿Cómo sabes? Quizás sea un palacio. Como sea, definitivamente fue una gran idea. Dame el plan. ¡Quiero verlo! ¡Oye, dámelo! ¡Quédate aquí! No puedes cruzar la línea. Muy bien, ya terminaron. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Oh, vamos! ¡Qué ridículo! Ahora te mostraré cómo convertir una habitación en algo mucho más genial. Voy a hacer una casa debajo de mi cama. ¡Tarán! Y no necesito trabajadores. ¡Oh, esa fue una mala idea! ¿Qué estás haciendo? ¡Era mi idea hacer una casa debajo de la cama! ¡Copiona! No fue tu idea, no me culpes. Jess, deja de mirarme y envidiarme. Me sienta tan bien aquí. De hecho, yo también voy a ser un lugar genial. ¡Vaya descuento en juguetes! ¡Vaya descuento en juguetes! Debería visitar la tienda. Quiero comprarme algo. ¡Manos afuera! No toques nada, solo puedes mirar. Está bien, está bien, estoy mirando. Nadie se atreve a tocar los juguetes. ¡Vaya, qué bonito! ¡Manos! ¡Oh, sí! Lo sé. ¡Como sea! ¡Vaya, este es gigante! No tengo tanto dinero. Pero creo que resolveré este problema. No creo que el guardia se dé cuenta. ¿Qué pasó? Siento que algo anda mal. ¿Pero qué? Hola, ¿cómo estás? ¡El juguete me habla! ¡Ayuda! Necesito entrar a la habitación secreta. ¡Qué horror! Espero que nadie me encuentre aquí. Puedo relajarme y descansar. ¡Qué bien! Hola, patito. No sabes lo que acabo de ver. ¡Qué guardia tan cobarde! Pero no soy una ladrona, así que dejaré algo de dinero. Espero que sea suficiente. ¿Susy? Mira, ahora también tengo algo genial para echarme encima. Sí, como sea. Eres rara a veces. Es el momento de decorar la habitación con carteles. Y todo tipo de pósters geniales. Sí, también me vendría bien. Mi casa es más genial que la tuya. No por mucho tiempo. Voy a conseguir la manera de hacer mi habitación más bonita. ¿Qué estás haciendo aquí? Papá, ¿me das una bolsa? Gracias. Sí, como sea. ¡Qué bonitos palacios han construido! ¡Ah! ¿Quién es ese? Soy yo, papá. Es una excelente protección. Hola, profe. Aquí traje mi tarea. ¿Podría revisarla, por favor? Oh, por supuesto. Ya era hora. ¡Oh, vaya! Profe, puede que tenga hambre, ¿verdad? ¿Quieres una manzana? Aquí tengo una. ¡Ups! Oh, no me negaría. Oh, lo siento. Fue un accidente. La próxima vez, entrégamelo en las manos. Esta es mi oportunidad. Lo siento. Necesito el tablero. La encontré. Oye, Susy, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi pizarra? ¿Cómo voy a enseñar ahora? Tranquila. Todo va a estar bien. Toma esto, ladrona. ¿Una manzana, dices? Aquí tienes tu manzana. ¡Adiós, el tablero! ¡No me importa! Jess, ahora tengo algo mucho más genial que tus carteles. Puedo dibujar cualquier cosa que yo quiera. Mira y envídiame. ¿Qué? ¿De dónde sacaste la pizarra? ¿Por qué la quieres? Ah, no sabes dibujar de todos modos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Dibujo mejor que tú. Toma esto. Oh, no. ¡Ap-chí! ¡Ahora pareces un payaso! Tienes que quedarte así. Sí, sí, muy gracioso. Oh, tengo que lavarme esto. ¡Wow! La idea de la pizarra fue genial. Hmm. Solo falta completar la habitación con diferentes peluches. Y juguetes. Por ejemplo, esta lámpara de unicornio. ¿Una lámpara? ¿Quién necesita una lámpara? Yo tengo una guirnalda entera. Mira y disfruta. Es hermoso. Vaya, realmente se ve bien. ¿Qué voy a hacer? Mi unicornio se ve patético ahora. Eso es seguro. No se compara con mi guirnalda. ¿Qué voy a hacer? Yo también necesito algo genial. Y creo que sé dónde conseguirlo. Tengo un pequeño amigo. Tengo un pequeño amigo. Soy Hulk. El aterrador y malvado Hulk. Hola, Quentin. ¿Podrías ayudarme? Necesito ese oso. ¿Por qué no me lo llevo? Mi osito de peluche. Me gusta. Así que no. No puedes. Oye, ¿por qué eres tan codicioso? Y a cambio te puedo dar Nutella. ¿Qué dices? ¡No! ¿Nutella? No, no quiero. Oh, vamos. ¿Y qué tal unas patatas fritas? Son deliciosas. Hmm, Pringles. No lo creo. Necesito algo más. ¿Pero qué puede ser? ¿Un cubo de helado? ¿Qué dices? Vaya, sí, dámelo. ¿Entonces puedo llevarme el oso? Está bien, dame el helado. Sí, muchas gracias, Quentin. Me voy. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el helado? Así que me engañaste. Te mostraré cómo engañar a Quentin. Tengo que ir a la cabaña. Miren, mis fieles ayudantes. Esta chica me engañó. Tenemos que hacer algo para darle una lección. Por ejemplo, dibujarle un bigote en la foto. ¡Ah, soy un genio malvado! Toma esto. Aparentemente todavía no se dio cuenta de que no hay helado. Pero me llevé el oso. Finalmente puedo hacer una decoración genial. Voy a hacer nubes. Nubes que brillarán. En diferentes colores, por supuesto. ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué hermoso es! Mejor que cualquier guirnalda. ¡Sí! Quiero comer. Tengo mucha hambre. Así que tengo una pequeña heladera con dulces. ¿Una heladera? ¡Exacto! Pero eso no será suficiente para mí. Creo que sé dónde encontrar el adecuado. Mamá, lo siento. Te lo devuelvo más tarde. ¡Shh! Lo necesito. ¡Mmm, qué rico! ¡Vaya! ¿A dónde te llevas eso? ¿Qué? ¿Dónde está nuestra nevera? ¿Y dónde están los nachos? Eran putos invitados. ¿Jess? ¿Fuiste tú? ¿A dónde se va todo? No lo entiendo. Espero al menos poder salvar el pastel. ¡Alto! Sabía que eras tu hija. ¡Oh, pero qué molesta estoy! ¡Esto es lo que me faltaba! Tengo que ir a mi espacio. ¿Cómo estás, araña? Vine a aliviar el estrés. ¿Sabes lo difícil que es ser mamá? Pero aquí puedo descansar y olvidarme de todo. ¿Dónde has estado? ¿De dónde sacaste ese pastel? ¿Estás celosa porque no tienes uno? ¿Qué vas a hacer con él? Comerlo, por supuesto. Mejor compártelo conmigo. ¡Claro que no! ¡Fuera de aquí! Estoy cansada y aburrida. ¡Qué bueno es tener una tele! ¡Puedo ver tantas cosas geniales! ¡Exacto! Necesito un televisor. Espero que no se enojen mucho. ¡Papá me entenderá! ¡Oh, hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, pa! No te preocupes. Solo voy a llevarme tu televisor. Está bien como sea. ¡Alto! ¿Dónde está el televisor? ¿Jess? ¿A dónde te lo llevas? Necesito ir a mi espacio. Cariño, te traje un trago. ¿Quieres Coca-Cola? ¡Qué extraño! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Cierra la puerta! ¿Qué has hecho? Es el televisor de papá. ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿A mí? ¡Claro que no! Solo tienes envidia. Ahora puedo escuchar lo que quiero. ¡Esto es injusto! Estoy muy aburrida. Yo me voy a divertir ahora. Mira lo que traje. Es una batalla de baile. Te voy a ganar. Mira y aprende. ¡Oh, vamos! Es fácil. Estoy segura que puedo hacerlo. Mira. Genial. Vaya, tenemos que divertirnos juntas más seguido. Eso es seguro. ¡Hasta luego! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! ¡No! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica!